He recibido quejas de algunos fans, incluso mencionando que un canal, el cual no voy a mencionar aquí, está a favor de no ver series subtituladas. Algunos hasta me insultan con comentarios sin fundamentos por mencionar o incitar a que los fans usen este tipo de páginas. Por eso es la razón de este video. En sí, para poder hablar hay que conocer primero algo que muchos fans no hacen. No sería ni la primera ni la última vez que pasara esto. Así que bueno, hablemos de los fans de Latinoamérica, España, Argentina, Chile y anexos de habla hispana. Deben saber que un episodio de serie sea el caso de Steven Universe, Hora de Aventura, Gravity Falls, Star vs The Force of Evil, My Little Pony o cualquier otra serie en actual transmisión, en sí no se ve directamente afectada, porque los fans vean los episodios en inglés y con subtítulos. No tiene algún tipo de impacto en la serie en sí. Si así fuera Hora de Aventura no estaría mencionando su novena temporada, en donde sí podría afectar sería en su país de procedencia, Estados Unidos. Más no en los países de habla hispana. Eso sería después cuando la serie ya esté hablada al español. Pero ¿cómo funciona esto? Bueno, muchos de los que ven esto alguna vez han visto o comprado anime. El anime es subtitulado y la piratería del mismo no afecta en nada a Japón, ya que el producto es creado para ese país. El anime actualmente tiene pocas series que están traducidas, y bueno, solo las más famosas están traducidas. Sea el caso como por ejemplo Dragon Ball, Saint Seiya y otras más. Aún así muchos de los fans prefieren ver las series habladas en su idioma original y subtitulada. Eso ya es más por razones de fan otaku. Más no por otra cosa, ya que si quieres un buen ejemplo de traducción, solo debes mirar la serie llamada Trigun. En esa serie y solo en esa, me inclino a decir que la versión de España es mejor que la versión de Latinoamérica. Pero como dije, el ver anime y comprarlo en los puestos no oficiales, así como verlo en las aplicaciones, ya sean gratuitas o no, no afecta en nada a la industria, ya que para ese producto llegue a este lado, bueno, tardaría mucho, incluso si se daría el caso de que no llegaría nunca. Después de ver esto, acepto que podría haber una parte afectada en las series de Estados Unidos, como Hora de Aventura, Gravity Falls, Steven Universe, así como en otras. Pero también debemos ver que los episodios son estrenados allá, o sea, en Estados Unidos. Para que esos episodios lleguen a nuestro país de habla hispana, primero deben pasar por una traducción, después también comienza con el doblaje, luego la mercadotecnia, después la investigación de la serie si es buena para el público y además de la censura. Todo esto tarda un estimado de 3 hasta 6 meses para que todo esto ocurra. Un claro ejemplo es el episodio final de Gravity Falls, el cual se estrenó el 15 de febrero del año 2016. Para poder verlo hablado al español y en países de habla hispana, pasaron al menos casi 4 meses para poder verlo en el canal de Disney XD, además de que el capítulo sufrió algunas censuras en diálogos, siendo cambiados y eliminados una parte importante del mismo. ¿Quieres saber qué parte fue? Bueno, fue esta. En sí, no quiero decir que esté al 100% bien ver los episodios en las diversas redes que se muestran a continuación, es solo que como fans debemos buscar alternativas para ver nuestras series favoritas, por eso debemos agradecer a los que hacen un trabajo de traducción y subtítulos en la serie, ya que sin ellos muchos analistas tendrían que esperar hasta más de 4 meses para poder tener el episodio hablado al español, además de no contar con el contenido original del mismo, ya que este estará censurado y cambiado en varias partes. Como parte final queda en tu opinión decidir si seguirás viendo los episodios en los sitios mencionados o si esperarás hasta que estén disponibles en español, cabe mencionar que puedes también verlo o buscar alternativas como comprar cable y tener siempre a la mano el canal de Cartoon Network o el canal de Disney XD o Discovery Kids, además de otros canales anexos. Otra alternativa sería que visitaras Netflix para ver muchas de estas series, por ejemplo MLP o My Little Pony cuenta con 4 temporadas que puedes ver como quieras, habladas al español o en inglés subtitulada, además cuenta con varias caricaturas más, podría ser una gran opción. Por cierto Netflix no nos patrocina, Netflix si ves esto patrocíname. En cuanto a lo demás puedes ver los nuevos episodios de sus series en los enlaces de la descripción, van a estar en la descripción, siempre han estado en la descripción, el problema es que la gente no busca y bueno también recomiendo verlos en los sitios oficiales, o sea en sus canales respectivos cuando salen en español. Así que bueno te ha hablado Phil de Mago y esto fue En la Opinión Dave. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!